Música Buenas noches misita, hoy les voy a presentar la poesía para el querido Perú Patria del corazón, la suerte de un día, te hundió en el pecho Con furor, la espada, y hoy abatida, pero no humillada, pareces un león en agonía Antes cuando dichosa te veía, fuiste por mí con entusiasmo Amada, pero hoy que veo que eres desgraciada, no te amo ya, te tengo idolatría Oh, quien pudiera patria, quien pudiera disipar las tinieblas de tu cielo Y sucumbir envuelto en tu bandera Y otra fortuna es todo lo que anhelo y que me ha hecho de cara Cuando muera, para besar el polvo de tu suelo Eso fue la poesía que hice para mi querido Perú Por darme todo, que muy pronto sea un profesional para él Gracias Gracias Gracias